Ahí está perfecto, bien, que ahorita se desempeña más que bien Vamos a darle, por aquí viene uno, lo sorprendemos Ahí está, en la cabeza viene otro, otro headshot Bien, qué buena baja doble, la viste Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de mi serie Titulada Con el Arma Pro Si tú eres nuevo en mi canal, antes que nada, bienvenido, siéntete como en casa Déjame decirte que mi canal es tu canal La contraseña está aquí en la descripción del video para que le cambies el nombre si gustas Hoy estamos en un capítulo más de esta mítica serie, la primer serie de mi canal Titulada Con el Arma Pro Y hoy venimos con el Arma Pro de la nueva clase Casa Recompensas Estamos hablando de la AMG200 Que viene siendo el arma nivel 3 o es nivel 4 Nivel 3 o nivel 4 Ahora mismo no estoy 100% seguro Pero estamos hablando del arma que lleva el papel de la clase de las ametralladoras ligeras Que viene siendo pues la clase de apoyo Sabemos que la clase de la Casa Recompensas usa diferentes armas No tiene pues una clase de arma en específico Tiene subfusiles, tiene armas de asalto Tiene snipers y tiene ametralladoras ligeras Y esta arma la AMG200 viene siendo, juega el papel de la ametralladora ligera Como pueden ver aquí la llevo ahora mismo y la llevo sin accesorios Eso es importantísimo decirlo para que ustedes vean como se desenvuelve En lo que queda del gameplay, a través del gameplay Y vamos a ver este que está aquí excelente Mira fíjate la manera tan rápida Ahí está en la cabeza la manera tan rápida en la que mata Y que no lleva ahora mismo ningún accesorio Ahí te estoy haciendo un poco de spoiler De lo que voy a, del punto que voy a tocar Y es que para mí esta arma está súper chetada Sinceramente se me hace súper chetada Vamos a intentar darle a aquel Le ganamos al sniper Ahí está perfecto, bien Ok vamos a darle ese también Es que mira, mira la facilidad con la que mata Sinceramente mata muy muy fácil Vamos a darle a aquel también Si es que no se me va A ver, ahí está perfecto Uf, me van a dar, me van a dar Vámonos, vámonos de aquí por favor Vámonos, parece que nos fuimos Se quedó arriba o se bajó Ok, aquí está arriba Vamos a intentar darle Este es mío, es mío Y me dan Ah, me dieron headshot Ah, lástima Ok, eh Hay que decir también que el arma Es mi imaginación o alguien O alguien Mira, fíjate nada más la manera de respawnear Nos respawnean a los dos en el mismo lugar Eso Pues es un pequeño fallito ahí por parte de Gameloft, ¿no? Pero, ok Eh, como les digo, ¿no? Con lo que les estaba diciendo Que el arma se me hace muy muy chetada Sinceramente Fíjate la manera La rapidez con la que mata La cabeza Con la que mata ahora mismo También hay que decir que Eh, las armas Pues no llevo el oculta llamas, ¿no? Y por eso es que pues El arma Tiene un poquito más de cadencia Y las balas Se dirigen a distintos lugares Este Y eso hace que pues Se den headshots más fácilmente Aún así Pegando solamente En el torso Eh, el arma la verdad es que mata muy muy rápido Sin accesorios Imagínate ahora ¿Cómo va a matar con accesorios? Sinceramente Después de haberla probado En algunas partidas Este se me hace El arma más chetada De la clase De, de Vamos a darle Ahí está la cabeza Fíjate la manera Como te digo Es muy muy sencillo De tener en la cabeza Y se me hace El arma más chetada De la clase Del apoyo De las amaitradoras ligeras Este se me hace Sin duda alguna La más chetada De todas Después de haber estado probando Sinceramente Se me hace Me van a dar Me dieron Ah, se me hace Súper súper chetada Sinceramente Aprovecho para decirles Lo que cambia La versión pro De la versión normal En la AMG200 Y lo que cambia Es que a la versión pro Le quitan Un poco de cadencia Para aumentarle Un poco de alcance Y esto me parece Bastante bien ¿Por qué? Por el simple y sencillo De hecho de que El arma pues Como pueden ver Empeora un poco Lo que viene siendo La versión pro A la versión normal Es que imagínate Si la versión Normal es súper buena Ahora imagínate Que hubieran mejorado Más la pro aún Pues hubiera sido Chetadísima Entonces Pues yo entiendo A Gameloft Y me parece un acierto Que a la versión pro Pues le hayan disminuido Algunas características Ya que le aumentan El alcance Que no es tan diferencial Para bajarle la cadencia Que es algo pues De verdaderamente Primordial ¿No? En un arma Entonces Me parece un acierto Por parte de Gameloft No sé que ustedes piensen Pero yo Sinceramente Lo veo así Porque de otra manera El arma hubiera estado Súper chetada Si así lo está Ahora imagínate Haciéndola mejor todavía Pues hubiera sido Un pepinazo Es sinceramente Vamos a ver La cadencia que tenemos allá Y es que mira Mira Vamos a darle Es que algo que he dado Me he dado Ahí está la cabeza Bien Algo que me he dado cuenta mucho Es que Cuando estoy apuntando La mira se me sube Se va para arriba Pero también Me he dado cuenta Que el arma Tiene mucha Mucha precisión A pesar de De como les digo Que algunas balas Se dirigen a diferentes lugares Como ustedes vieron Pues a larga distancia Funciona bastante bien Y además de eso Tiene un gran alcance Yo creo que es un arma Verdaderamente balanceada Y además de eso Un punto super a favor Vamos a darle Este que está aquí Campeando a gusto De una manera Pues bastante tranquila Verdad Un punto super a favor Es este gran gran cargador Que tiene Que tiene 200 balas Sin haber mejorado El cargador aún Entonces imagínate Con el cargador extendido Cuantas balas va a traer La verdad es que No le encuentro puntos negativos Al arma Sinceramente Porque es que Ni siquiera carga lento Es que Me tragué Me tragué esa granada Viste la pura cara Me la dejó caer Sin piedades Sin miedo Me la dejó bastante Bastante contundente Como te digo La verdad es que No le encuentro puntos flojos Porque aún así Aunque tiene un cargador enorme No tarda mucho en recargar Ustedes lo han estado viendo Y el arma recarga Bastante rápido Sinceramente Entonces Puntos negativos Creo yo que Sinceramente No le encuentro No le encuentro Ningún punto negativo A esta arma Me parece buena En todos los aspectos Sinceramente En lo que es la cadencia Fíjate Tiene una gran cadencia Y eso que a la versión pro Se la bajan Aún así Tiene una gran cadencia Tiene un buen alcance Tiene un muy buen daño Tiene un excelente cargador Eso ni se diga Ahí está Perfecto Tiene una gran precisión Sinceramente Se me hace un arma Muy muy chetada No sé que ustedes piensen Pero a mi se me hace Muy muy chetada Sinceramente Es muy muy buena La voy a seguir utilizando La voy a seguir utilizando Y voy a desbloquearle Obviamente Todos sus accesorios Ya que haya Yo desbloqueado Todos sus accesorios Apenitas me salvé De esa Les voy a traer Otro gameplay Ya mejorada totalmente Para ver como se desempeña En teoría Debería desempeñarse Mejor Aunque ahorita Y digamos que Ya es decir ¿No? Porque Me gana Le gano Ok Porque Mira Fíjate Fíjate Es que mira Eso tarda recargando solamente No tarda nada Sinceramente Y entonces Como te digo Pues ya que esté mejorada Full Debería de destrozar Aún más Ya veremos Como te comento Traeré otro gameplay De esta arma Y pues ustedes me dirán Que tal Que tal se desempeña ¿No? Que sinceramente Ahorita te digo Que Vamos a darle Ahí está perfecto Bien Que ahorita se desempeña Más que bien Vamos a darle Por aquí viene uno Lo sorprendemos Ahí está En la cabeza Viene otro Otro headshot Bien Que buena baja doble La viste Uy Este viene a cuchillarme O no viene a cuchillarme Y en la cabeza Fíjate nada más Me queda una baja Ok Mafia Una baja Estamos a una baja de ganar Aquí está Mira Aquí está mi baja Y hay un pequeño Tirón de net No Me arruinaste la racha Tan buena racha Que llevaba White La verdad es que La arruinaste Excelentemente Viene Lástima Vamos a hacernos la última baja Por aquí viene Esta va a ser Vamos a darle por aquí Vamos a espaldearlo Un poquito Verdad Lentamente Ahí está perfecto Bien Una excelente partida La verdad es que El arma se me hace Como te comento Como lo estuve Repetiendo en todo el gameplay Muy muchetada Me gustaría que me dejaras En el área de comentarios Como pregunta del día Que te ha parecido Que te ha parecido Aquí esta arma Simplemente En lo que la has visto Como te comento Mira Aún no tengo Los hechiceros desbloqueados Y la verdad es que Destroza Demasiado Demasiado Me dejó sorprendido La verdad Una cosa es verlo Pero yo utilizando El arma La verdad es que Se siente Una comodidad Que no te imaginas Una seguridad Muy grande Porque sabes que El arma Te va a responder Muy bien Entonces me gustaría Que me dejaras En el área de comentarios Que te ha parecido Y si tu ya la has probado Ya sea su versión pro O su versión normal Ok Entonces bien Sería todo por mi parte Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subo video todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir El video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!